Me probé este par, canté con nosotros, y ha salido igual mi cuerpo. Si me permite volver a nunca volver así, que todo lo que me dé, me gustó hablar el par a ti. Me gustó vivir la porqué, y volver a volver. Si me probé este par, miras abrigo a mi cuerpo. Si me olvides volver a nunca volver así, que todo lo que me dé, me gustó hablar el par a ti. Me gustó vivir la porqué, y volver a volver a volver. Me gustó vivir la porqué, y volver a volver a volver. Me gustó vivir la porqué, y volver a volver. Me gustó vivir la porqué, y volver a volver. Me gustó vivir la porqué, y volver a volver. Me gustó vivir la porqué, y volver a volver. Me gustó vivir la porqué, y volver a volver. Me gustó vivir la porqué, y volver a volver. Y de tu sangre, Jesús, que es tuyo guardado de siempre Mi cuerpo es tuyo, a través de mí, descubriendo de mí Y lo que haces mi maestro, te pide y le regresas Y cuando regrese a casa, abraza la niña de mi desea Y de tu sangre, Jesús, que es tuyo guardado de siempre Mi cuerpo es tuyo, a través de mí, descubriendo de mí Y lo que haces mi maestro, te pide y le regresas Y lo que haces mi maestro, te pide y le regresas Y lo que haces mi maestro, te pide y le regresas ¡Gracias!